Brutal y demente póker de goles del Toro, Lautaro Martínez, pobre Memo Ochoa amigos, se clavó 4 goles Lautaro Martínez, por cierto récord de Lautaro Martínez, pero porque marcó 4 goles siendo jugador suplente, así fue sustituido por Alexis Sánchez en el segundo tiempo y esos minutos le bastaron para convertir 4 goles amigos, Lautaro se lleva el balón a casa, así reacciona la prensa italiana, los goles del Toro se rinden. Amigos, bestial nivel de Lautaro Martínez. La prensa italiana se rinden elogios al argentino Lautaro Martínez, el diario La Gaceta de lo Sport publica, brutal póker de Lautaro Martínez, noquea con 4 goles al Salernitana y le responde al Milan. Por su parte amigos, otros elogios de parte del diario Corriere de lo Sport de Italia, dice el huracán Lautaro Martínez, 4 goles le clava al Salernitana, el Inter agradece y vuela a lo más alto junto con el Milan, increíble show del delantero argentino. Por su parte el diario italiano Tuto Sport así publica la noticia, dice Lautaro Martínez vale por 4, entra en la historia de la Serie A, entró en el segundo tiempo y marca 4 goles, bestial récord del Toro. Ya estamos en España con el diario OAS.com que publica, recital del Inter con póker de Lautaro Martínez en apenas 30 minutos, 4 a 0, pobre Memo Ochoa. El diario marca.com de España publica, Guillermo Ochoa recibe póker de Lautaro Martínez, Inter de Milan, despedaza al Salernitana. Ya estamos en Latinoamérica, DirecTV Sports, Inter vence a Salernitana con un póker de Lautaro y sigue compartiendo la cima en la Serie A con Milan. Elantero argentino ingresó en el segundo tiempo para reemplazar a Eresi Sánchez y anotó 4 goles para el triunfo de los Nerazurros. Y bueno amigos, yo me despido con lo que publica el diario latinoamericano ESPN, un póker de Lautaro Martínez le da la victoria al Inter sobre Salernitana. Bueno amigos, ahora no exporta los títulos de los principales diarios deportivos del mundo de Italia, Europa y Latinoamérica. Nos vemos, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Se despide Leonardo de Fútbol Total. Chao, chao. Chau.